El embajador boliviano ante la Organización de Naciones Unidas, Sacha Viorente, dijo que la decisión de los miembros del Consejo de Seguridad debe dar un proyecto de resolución con un régimen de sanciones al gobierno de Siria. Esto por el presunto uso de armas químicas responde también a la política coherente de Bolivia. El embajador boliviano ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, Sacha Viorente, dijo el miércoles que la decisión de los miembros del Consejo de Seguridad de vetar un proyecto de resolución con un régimen de sanciones al gobierno de Siria por el presunto uso de armas químicas responde a una política coherente de Bolivia. Llorente informó que ayer, durante la sesión del Consejo de Seguridad, Bolivia reiteró su compromiso de defensa de los principios de la Carta de la ONU para buscar la paz y evitar atropellos en contra de los pueblos, en este caso Siria. Creo que la sesión de ayer del Consejo de Seguridad es una respuesta a la política coherente de Bolivia en este tema, dijo el embajador boliviano en contacto con la Red Patria Nueva y agregó que Bolivia, en ese organismo, puso en claro su posición en la línea que instruyó el presidente Evo Morales. Llorente recordó que Morales, en reiteradas veces durante los discursos y mensajes en su cuenta Twitter, advirtió que armar y forzar guerras es para vender armas y que vivir de guerras es un genocidio. Para Llorente, Estados Unidos, Reino Unido y Francia pretendían imponer sanciones a un grupo de personas y empresas sirias sin contar siquiera con una lista de las mismas en el informe de la ONU.